Este traje gitana lo hiciste bien, más quisiera yo coser como usted Yo solo la invité, me gustó, a tomar una cervecita y bueno Y ya me apuesto una orden de alejamiento, yo solo la llevé al tablao flamenco ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy estamos aquí en Mini World con un policía Oh cielos, hola que tal Tengo que agarrar, vale, que siempre que me toca ser policía porque se lo voy a cambiar aquí en el cielo Pero bueno, policía, policía Oh cielos, que ocurre Tienes que poner el reto de like Oh pues mira, voy a poner el reto de like, todo el mundo tiene que suscribirse a este canal ahora mismo Y tenemos que llegar al reto de 3000 likecitos porque si no sabes que pasará ¿Qué pasará? Serán unos noobs o cielos, no puede ser, los voy a tener a todos Oh no, chicos, pues ya lo habéis escuchado, tengo que llegar al reto de cuántos likes has dicho que me he perdido De 3000 likecitos, de 3000 likecitos, no likecitos, liquecitos, liquecitos, porque si no os convertiréis en noobs ¿Y por qué dice eso? Como pancracio Eh, perdona, pero yo no soy un noob Ah no, perdón, usted no es noob, es verdad, es calvo Eso, eso, no se confunda, eh, oye también Te estás pasando tú, eh Lo siento, aquí hay una barrera arquitectónica importante Y es un poco transparente Con lo cual no puedes hacerme daño Y este es el noob Oye, por cierto, no mates al noob ¿Cómo que no? Como osas matar al noob, el noob es libre Bueno, ahora mismo está encerrado, pero él es libre de vivir Oh no, tú lo estás defendiendo Y tengo que intentar matarlo sin que tú te des cuenta Exactamente, a ver si te voy a coger, te voy a reventar a ti Así que no puedes venir para acá, mira cómo te reviento Oye, pero escucha, ¿eh? ¿Por qué no me deja pasar? Espera, eh, bueno Está abierta la puerta, sos pelotudo Buenas tardes Oye, que no me deja pasar No, la otra puerta Mira, no me deja Como yo estoy viendo cómo se abre Sí, pero que mira, mira Que es como que hay un... Como que hay... Espera un momento Gracias, es verdad Hay algo... Ah, vale, espera ¿Qué es eso? Los botones Mira, mira, mira Creo que lo he envenenado, eh Creo que lo he envenenado Que mira, a ver si... ¿Pero qué está haciendo usted? Mira, mira, aquí ¡Pimba! ¡Y aparece otro! ¡Y aparece otro nuevo! Oye, espérate, policía ¿Tú puedes pasar por aquí? ¿O por allí? O cielos, a ver, voy a ver si puedo... No, no puedo pasar Ya veis, por ahí, por el otro lado Por el otro lado, por el otro lado No, por el otro lado tampoco Ya lo intenté antes Pero, ¿esto qué pasa? Estamos aquí... Encerrados El cuarto de control Encerrado un momento ¿Cómo se abría el inventario de esta casa? ¿De esta casa? ¿Cómo se abría? Esperate, esperate ¿Con qué botón era? Yo no recordar Oye, usted está mandando... ¡Vamooos! ¡Pinche pendejo! ¡Vamooos! Claro, está despistado Puede ser lo que tiene La mochila La mochila es la E ¿Pero qué mochila? Vamos a ver qué tenemos por acá Es que dice aquí Antes de salir Usa el cofre ¿Qué cofre? ¿Qué cofre, tío? ¿Qué cofre? Está ahí, no te enteras ¿Qué cofre? ¿Dónde? ¿Dónde hay un cofre? No hay ningún cofre ¿Dónde hay un cofre? ¿Dónde hay un cofre? ¿Dónde hay un cofre? ¿Dónde hay un cofre? No, solo aparecen aquí Esto parece como la granja De los noobs Yo pudo matarlos también Yo también pudo matarlos Pero que tú eres policía Que tú los tienes que defender Oye, ¿no son como muy duros? ¿No son como... ¿Por qué haces el noob boss? ¿El noob boss? Oye, pero espérate ¡Policía, policía! Además, yo creo que tú eres el policía Estás en el cuarto de control Ya, la verdad es que Parece que se han cambiado los roles Y ahí arriba ponen minijuegos Y no sé qué más ¿Qué pone? Minijuegos y pone Entrada Pero si es que no me deja A lo mejor no está terminado No, no, esto sí que está terminado Por supuesto que sí Mira ¿Qué pone en el cartel ese de ahí? De la esquina ¿Este o este? Ese Aquí pone Espera Pone Antes de salir usé al cofre ¿Pero qué cofre? ¿Qué cofre? Cielos, tiene que haber algún cofre por ahí Escondido, secreto Un cofre oculto Es un cofre Eso me ha disparado Lo he visto No, pero vamos Estoy de la esquina A ver, pero esto no hace nada Mira Oye, pero ¿no te recuerdas a Samu, tío? ¿Qué cofre? Yo no entiendo esto Pero policía ¿Por qué haces este ese trabajo? Tenía que haberme quedado vendiendo hot dogs ¿Pero no te recuerdas a Samu, a nuestro amigo? Que estaba también encerrado Ah, Samu, Samurai Sí ¿Ahora dónde está metido el policía? Yo lo he hecho Pues está en la cárcel de máxima seguridad de Minigold No puede salir Está preso ¿Por qué le hizo eso? ¿Por qué le hizo eso? Y resulta que realizó la última llamada Y llamó a alguien que no quiso llamar ¿Alguien que no quiso...? ¿A quién? Sí, a Juanky Estaba durmiendo Ah, Juanky no puede ser ¡Oh, no! No puede ser Espérate Este es el noob boss ¡Hay que matarlo! ¡Dale! ¡Dale, policía! Eso, pinche pendejo Yo no le puedo hacer daño a usted ¿Por qué no puedo acercarme si a vos? ¿Pero quieres...? ¿Qué haces? ¡Cielos, he llegado! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! Pero me estás... Oye, ¿qué me estás dando? Te estoy quitando vida ¿Cómo estás? No, no La verdad es que no me quitan nada de vida Policía, que no me estás quitando vida Mira, que lo que tienes que hacer es matar a todos Mira, ¿qué pone ahí en el cartel de los noobs? ¿Qué es lo que pone? Este es el noob ¡Mátalo! ¿En serio? Solo... Le pone aquí, minijuegos Pero si es que no deja Si es que solo es matar al noob Efectivamente O sea, esto se llama matar al noob Pero hay demasiado Oye, ¿y dónde está aquí el Wittezundel? Porque ese es el más noob ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Pues es, ahora mismo, digamos Que está buscando la excusa Para no trabajar en el día de hoy Él es un experto en eso Me ha encantado Es un mecanismo central Me ha encantado, me ha encantado Policía, me ha encantado Oye, ¿qué ha pasado? Mira, vamos a sacar un montón de noobs Pero un montón Oye, creo que va a saturar esto demasiado No, no, un montón Pero un montón Pero vamos a tope, ¿eh? Vamos a tope ¿Cuántos hay? Pues hay por lo menos ¡Madre mía! Esto es un festival de noobs ¡Festival de noobs! ¡Venga! Ahí está Más todavía Vale, ¿estás preparado, policía? Recarga ¿Para qué? Policía Un momento ¿Qué pasa? He escuchado algo ¿Qué has escuchado? La muerte de los noobs ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué vacilón! ¡El policía vacilón! ¡Vamos! ¡Muéranse! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No podemos disparar con la minigun! Porque así intento acabar con ellos más rápido Pero son demasiados ¡Hombre! La verdad que son muchísimos Esto es un ejército de noobs Dominarán el mundo Si no acabamos con ellos ¡Oh no! ¡Temos que acabar! Policía ¡Dale! ¡Dale, policía! ¡He acabado con uno! En miniball ¡Venga! ¡Vamos a ver quién mata más! ¡Policía! El que mata más Se lleva un beso de la cruz ¿Vale? Pero es como lo sabes Y están todos muy apelotonados Pues porque arriba No te ponen el resultado ¿Quién es el rojo? Al rojo sos vos Claro Yo llevo dos Nada más ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Uno más! ¡Toma! Yo también he matado a uno Dios, pero estos no son como Son demasiados, tío Son más de 200 Son más de 200, Rubi ¡Jajaja! ¡No, pero es que Dios! ¿Cómo es para abrir El inventario? A la B ¿A la B? Ay, mira Voy a tirar esto aquí Exactamente La B de Bach ¿B de Bach? De basura A ver ¿Hay algo aquí? ¿Qué es hard? Oye ¿Por qué yo no mato a nadie? Pues porque Eres un Payaso ¡Eh! No puedo aquí Ah, pues sí Sí se puede, tío Vale Y muevo esto también ¡Eh! No me ha dejado Ahora sí Vale Vale ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? La gente no se muere Tengo balas infinitas Aquí en una cosa Ah, esto no sirve ¿De qué se trata? ¡Ah! Estoy metido ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me lo he logrado! ¡No me lo he logrado! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué es? Es una... Sí, en Lascar Es una silenciadora, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cómo acabo con ellos! ¡Vaya de lo que tengo! Me pone municiones insuficientes Da igual Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Pero sí que Míralo, tío ¿Cuántos son? ¡Son un montón! ¡Venga! Policía, te sacó... Unos cuantos noobs, ¿eh? Pues normal Creo que la minigun no dispara lo suficiente Está un poco defectuosa Venga, voy con la escopeta Vamos Ahí está la escopeta La escopeta Esto no funciona Esto no funca ¡Yo! ¡Qué pendejo! El creador de esta minigun La hizo man Seguro que la compraron al express Pero mira, mira Dale con la escopeta Si es que con la escopeta revienta, ¿eh? Mira, ping, ping Gracias por la ayuda De nada, hombre Es que ya... Yo creo que ya he ganado, ¿eh? Mira, 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 mira Pa, 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 pa Bueno, podrás ganar Pero nunca podrás ganar a la autoridad Bueno, ya, pero... ¿Me puedo ganar el salir ya? Que es que me parece que me tienes encerrado, policía No, ahora es que esa era la cosa Se le acusa de matar a 30 noobs ¿Cómo? Se le acusa de matar a 33 noobs Pero si es que estoy ayudando a la humanidad No, tú no estás ayudando Estás acabando con vidas ajenas ¿Pero qué dices? ¿Qué estás diciendo? No lo estoy viendo Soy testigo De Jehová Voy a explicar en su contra Venga, le estoy dando ahí Vamos El último Va a ser para mí ¡No! No puede ser Lo he pillado yo Te gané, lo siento Pero no, qué vale Pero si yo he matado más Más que tu policía Pero ¿sabes qué? Que te disparo ¿Sabes qué? Policía ¿Qué es eso? Mira, 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 mira Vale Pa' ti Te vas a quedar ahí encerrado No, fielos ¿Por qué va a salir más? Ahora no puede ser Maldito Pancracio El calvo me la ha vuelto a liar Te vas a quedar ahí Policía matando a noobs Y yo de mientras ¿Sabes qué voy a hacer? Pues nada Porque no puede salir Pues efectivamente No voy a hacer nada Pero voy a Me voy a quedar Viendo cómo sufres Mira, mira, mira cómo sufro Hola Mira, para ti Un poquito de amor Mira Te doy un besito Adiós Ah, 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 ah